la receta es la siguiente nueces almendra azúcar canela y pasta filo para procesar la almendra y nuez necesitamos de una bolsa y con un martillo procesamos o molemos las nueces y la almendra una cucharada de canela 4 cucharadas de azúcar mezclamos todos los ingredientes y luego agregamos mantequilla clarificada en la primera etapa de la bandeja seguimos la primera etapa de los aldres son cuatro capas de filo y en cada capa debe ir la mantequilla clarificada luego agregas todo el relleno y lo nivelas hasta que quede el relleno nivelado en la segunda etapa ponemos siete capas de filo y hacemos el mismo proceso con la mantequilla eliminamos el sobrante del hojaldre para así adecuarlo al tamaño del recipiente tengan en cuenta que el grosor de los baclavas debe ser aproximadamente de tres centímetros o como ustedes lo desean vertical y horizontalmente así que acompáñenme para mostrarles el segundo proceso y Allah para el almíbar o sirop agregamos 120 gramos de azúcar medio litro de agua dos tallos de canela y medio limón lo dejamos hervir hasta que espese luego agregamos el baclava al horno a unos 190 grados aproximadamente y esperemos unos 20 a 25 minutos cuando veas que el baclava esté así ya es que terminamos agregare el almíbar cuando recién salga el baclava del horno bueno no es más esta fue la receta de hoy baclava al estilo maher agregamos pistachos si tienes en casa y Allah Habibi